qué es lo que vamos huevo marico hoy estoy aquí para accionar a una canción me la he pedido muchísimo canser ver un mundo de piedra vídeo oficial 770 millones de visualizaciones un vídeo que no tenía pensado hacer por lo menos hoy ya que me despertaba muy temprano no tengo muy buen cuerpo y además hace un calor ha llegado una oleada que españa increíble hace 40 grados y mentiros y se nota ya el cambio se nota ya el cambio y bueno tengo el enterado un puesto y nada pero el canal no puede estar parado y ya sabéis que me gusta subir tres vídeos al día así que espero vuestro apoyo gente suscribiros a toda la comunidad de algún buen me gusta y nada compartir el vídeo que es fundamental al ser canal despega y en venezuela y el estuve así que nada también de la ministra aquí abajo en la descripción y eso es todo gente ahora sí si déjame el play he decidido que este tipo de canciones de cancervelo y eso al tener que probar y tampoco voy a estar parando las canciones cada 10 segundos porque muchos muchos pues me decís que lo paro mucho y tanto es por eso 20 porque yo estoy aquí me esfuerzo y pues tener es que a tener en cuenta que mi canal todos los vídeos tendrán copiar si no para los vídeos ya que soy un youtuber que hace reacciones y todas las acciones tienen cobró ahí no porque estoy acionando a un vídeo que tiene derecho de autor entonces todo un esfuerzo es para nada y tenéis que entender mensal pero bueno decidió que cada servero es para escuchar la letra punto a punto y tal así que vamos a escucharlo entero y ya está mundo de piedra no 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 Es 3 de abril a las 2 de la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Vosotros viviendo en un mundo de piedra Se viste... Calm, chile, chile bro, chile Es 3 de abril a las 2 de la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Vosotros viviendo en un mundo de piedra Se viste y se van su patrulla policía A lucir su placa y me atracará todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente ya estará con putas en la tasca Se hace a las 3 y cuarto, Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando Los que van a saltando, el solo echa un corte, viste eso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía Antes en vainas mías dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una arrulla de infarto, una mente para el cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos que entrar y Murió Carlos Ipsofactor Acabo de contar una historia en un minuto Porque lleva dos minutos la canción Pero el primer minuto es una intro O sea, daros cuenta, eh Daros cuenta En un minuto, o ni eso Ha contado una historia increíble Es 3 de abril 15 para las 2 de la mañana Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada A media hora después él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga de paso esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos al policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerro Guardé más dijo, se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Sacó un arma y dejarlos entre sus ojos Tengo unos pedos de punta ahora mismo No miento, si Pierda de harina Pierda de harina Esta es la parte que no llega a entender este señor Siempre pasa por ahí un chico Es 3 de abril, 2.30 de la mañana Hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un trueque A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse El joven llega puntualmente y de repente Siente un cañón en su frente del jibaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo Mientras jibaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder Y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo Y le colgó Un funcionario de la Policía Nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad Fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro En un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de las fiscalías En otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano El joven fue encontrado sin sus pertenencias Sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas Continuando con las informaciones el país se hunde en la mierda Mientras las autoridades no hacen nada al respecto Y la sociedad se pierde en un indetenible decadencia de valores Me quito el sombrero Dios santo Dios santo No, 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 no Me he quedado sin palabras Me he quedado sin palabras Últimamente no estoy poniendo una notada a la escalación en la que he accionado Pero en esta es que tampoco puedo ponerla Porque creo que no tiene No tiene valor No se puede evaluar de 0 al 10 Porque no tiene valor Osea No se No se Ponerme aquí en los comentarios que opináis Pero bueno Si me lo habéis pedido es porque Opináis lo mismo que yo Es una obra de arte A mi parecer es increíble Nunca me ha gustado nada igual Os lo digo de corazón Y nada gente Dejad un like Suscribiros Activa la campanita Compartid el canal Por favor Os lo tengo dicho Que para mi es super importante Y nada más gente Tened mi Instagram también aquí abajo en la descripción Y eso es todo Nos vemos en la próxima ¡Woo!